Me he vivido tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, la mujer de mi vida Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer Para mí todo lo bueno tiene cara mi mujer No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Y aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero Las que aman, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que sueñan Las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Y aunque pueda parecer aventurero, yo las amo desde el baño He sufrido tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Y me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer Para mí todo lo bueno tiene cara mi mujer No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Y aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo desde el baño